Fríamente, cuando me pongo a pensar el momento que vivimos, me digo a mí mismo, el único momento de más trascendencia y significación que este fue el de la guerra de abril. Porque hubo una convergencia práctica en una lucha para recuperar un derecho de la primera elección presidencial que ha sido derrocado ese gobierno. Ahora hay una convergencia creciente de la demanda de la gente. Esa marcha de los médicos, con participación del sector docente, de los maestros, y con sectores populares, demandando una modificación de una ley donde está involucrada la mayoría de este país, y sobre todo los que tienen menos recursos en la seguridad social, te dice que hay una atmósfera de identidad y de disposición creciente de la población. Y aquí, introduciendo este programa, fue una explosión de lo que hoy vinimos y encontramos en la calle, un obstáculo que coincidimos en que se expresa en una actitud dirigencial de la policía, no en una pura acumulación de problemas. Entonces yo le quiero decir una cosa. Ayer, yo fui a un departamento del gobierno y me encontré con un grupo de militares. Algunos son amigos míos, me conocían, y me dicen, oye, usted va a dejar pasar el hecho que le están atendiendo y subiendo los sueldos a la policía y a los guardias no. Y yo, de verdad, me voy a hacer eco de eso. Pero quiero ponerlo en el marco de la diversidad explosiva que está viviendo este país. Usted se imagina que le han subido los sueldos a la policía, pero al mismo tiempo le están haciendo una reestructuración de su jerarquía y poniendo en evidencia una práctica de la corrupción. Y entonces yo digo que hay una tendencia de usar la policía como un factor de perturbación. Eso impone que el proceso de refundación de la policía tenga una mayor comunicación con la opinión pública, que diga y exponga sus pasos, que permita una colaboración de la gente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estamos viendo ahora es un factor que no puede desligarse de las prácticas con las que se está ejerciendo la autoridad en la policía. Y si eso está pasando con la policía y usted encuentra que está pasando la protesta que los médicos han convocado y que yo me encuentro con miembros de la cuadra que me dicen, ah, le han aumentado el sueldo a la policía y a nosotros no. Yo creo que hay una situación que en el gobierno fríamente debe valorarse, porque bajo la compulsión de que este país no pueda seguir como está y que hay que hacer sus instituciones y mejorarlo, no se puede pasar por alto. Las evidencias de que ese proceso es posible que esté fuera del control oficial y desarrollando una hostilidad que puede ser masiva. He estado mejorando la policía, pero necesitamos una injerencia que no permita que esa atmósfera de los cambios que se imponen en la policía puedan ser usadas como un factor de perturbación, como yo aprecio que se está usando ahora con el problema del tránsito. Quitar casi 400 oficiales y reconocer al mismo tiempo que eso se hace público, que era común la práctica deshonesta de la jerarquía y transferida en toda la oficialidad como una cosa normal de la policía, al mismo tiempo que le hemos subido los sueldos, le estamos poniendo en evidencia. Y yo digo que en una situación como esa hay que estimular que la policía tiene que cambiar, pero la dirección que está ejerciendo eso tiene que tener una mayor noción del plan general con lo que se está aplicando eso y de hacerlo público para que la gente se interese en respaldar las medidas, no en esperar la información de ellas. Y yo digo que eso es importante porque está creciendo la capacidad de unidad popular para expresar protesta, porque eso que yo vi de los médicos me dice, es posible que se haga por región, que hagan ellos en el Cibao, en la parte baja del Cibao y en la parte alta convocatoria para manifestarse, que lo hagan en el este, que lo hagan en el sur, que los reproduzcan en la capital. Creo que sí y además esa dirección sabe que solo movilizándose le hacen caso. Y si esa tendencia a la movilización que ahora es posible se da con una simultaneidad del deterioro que hay en la policía, queriendo modificarla y dando pasos y permitiendo que se dé esa injerencia del desorden que induce la policía ahora mismo en el tránsito y usted tienda a los guardias fuera de consideración, no puede ignorar que es un riesgo para la estabilidad pública. Mi recomendación, lo que se está haciendo con la policía, hay que darle una atención mayor y más importancia, hacer públicos los pasos y no permitir que esto que está ocurriendo ahora, de que la presencia de policía en la calle es un factor evidente del deterioro en el tránsito y que como ocurre en un momento de cambio, uno cree que es una respuesta subversiva de lo que están opuestos a lo que se está haciendo, de lo que no quieren rendir cuenta. Y si eso pasa con los movimientos que ha puesto en marcha el movimiento de los médicos y usted tiene a la Fuerza Armada con una interrogante que ha planteado la vida, ustedes no están en cuenta en la modificación del Estado, los policías sí, y a los policiales subieron el 100% de su sueldo a los de abajo. Este es un momento grave, que el gobierno tiene que sentarse a verlo en la perspectiva real de lo mismo. Yo me siento vinculado a las demandas populares. Mi compromiso es con impulsar la demanda de la gente y reforzar su organización y su coordinación para que actúe, para que no pueda ignorarla. He sido parte de este gobierno. Me siento compromisario con el partido oficial, basado en que yo me guío la propuesta del cambio que hizo el presidente, aunque esa propuesta ni se haya divulgado con amplitud, ni sea una guía efectiva del gobierno, pero es una referencia para decirle, el cambio que viene no puede seguir actuando como lo está haciendo, ni puede ignorar lo que está pasando. Creo que es un momento de reflexión, que es al que llamo, que con motivo de este fin de año, en el gobierno y en la propia dirección del partido oficial, se sepa que no es verdad que esto se puede resolver, ni que coordinando el poderse de acuerdo sobre las elecciones locales, reduciendo todo esto al problema de la perspectiva electoral, e ignorando la tensión social en la que estamos viviendo. Ojalá haya la tranquilidad para que esta sugerencia sea apreciada, porque si no, la tendencia es la de la confrontación, la de la atomización, la de la anarquía, y no la de las soluciones prometidas. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.